hola amigos en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas adidas las de las next level ya la edición 2020 bueno que vemos en este par encontramos que ya es la segunda versión de estas next level que son zapatillas que no tienen cordones pueden ver aquí no hay cordones aquí no hay nada de hecho aquí hay ese espacio no hay cordones no hay nada entonces dieron ustedes como se ajustan pues se ajustan como pueden ver a cada esta estructura media el material ajustada en la parte media del pie y el entretejido como pueden ver pues el material superior todo es entretejido y eso hace que tengan digamos que diferentes estructuras pero está hacia atrás está hacia arriba está también hacia atrás está hacia arriba y esta medial hace que eso ajuste toda la parte media del pie y la parte superior entonces te vas a poner este zapato eso sí el zapato es súper difícil de ponérselo para pies muy gruesos para pie no tan grueso no después de que entra esta vaina es un guante realmente si tienes el pie muy delgado puede quedarte un poco suelto en la parte delantera entonces si no te gusta sentir tanto suelto aquí en la parte delantera pues debes pedir media talla menos pero bueno lo que está diciendo esto esta parte superior junto con este ajuste esto todo es elástico hace que pum se encaje súper bien el pie y al hacer eso va a estar muy seguro va a estar muy seguro con respecto al tema del soporte entonces digamos que es una parte muy positiva de este par pues como su nombre lo dice dice next level es el siguiente nivel es muy digamos que es muy novedosa la tecnología ya habían usado en las anteriores pero en estas digamos que es mucho más cómoda como vemos aquí en la parte trasera tiene varias espumas tiene una en la parte trasera chiquitica tiene unas más grandes acá y acá pues que hace que el tobillo quede bien ajustado que el talón quede bien 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 seguro también pues no digamos que esto hace que este par pues sea muy bueno lo único que les digo si es que para lo menos en mi caso yo no las puedo usar porque tengo el pie bastante ancho y ni siquiera me deja el pie digamos de una forma muy cómoda entonces no es una terapia pero si no eres de pie muy ancho esta es una muy buena opción que más vemos en este par en la parte superior pero por lo que les decía es todo entretejido entretejido evidentemente esto va a ser que sean muy frescas no se te va a calentar el pie también tampoco se va a calentar porque pues tiene muy buen soporte entonces perdón sí muy buen ajuste perdón entonces al tener muy buen ajuste el pie no va a bailar adentro entonces no se va a calentar entonces es algo muy bueno vemos también que en la parte exterior tiene un cuero y en la parte interior donde existe más desgaste pues para proteger la zapatilla igual que en la parte trasera tiene aquí un cuero que nos permite que nos dé más estabilidad entonces es muy bueno tiene este detalle de la parte de la entresuela que va subiendo en el material de la entresuela y hace que también encapsule muy bien el pie y junto con la parte de acá de la de la suela para que él no esté bailando entonces esté bastante seguro evidentemente si es el siguiente tema de tecnología ya como dato curioso esto nos parece mucho como al de las al de la jordan 12 entonces es muy cómico no nos gusta eso a nosotros pero bueno que más vemos de este par vemos que en la parte de la suela cambiaron ya el patrón esto sí cambio harto cambio un patrón multidireccional más estilo mapa es mucho mejor la amor la tracción de este par y funciona bastante bien en interiores en exteriores pues su durabilidad es buena es decente como es que es bastante grueso entonces cuando se te acabe acá la los surcos digamos que en asfalto pues te va a permitir que sigas teniendo bastante tiempo el par en uso entonces eso es muy bueno como tiene este patrón digamos que tan particular que frena para cualquier parte donde vayas a moverte se está mover para allá para acá si te vas a mover para digamos que hacer una defensa lateral saltar y caer hacia atrás va a funcionar en todo en todo sitio ya que pues se ve que va está bastante bien configurado también para los postes está bastante bien configurado ahora bien encontramos que tiene una amortiguación light strike como vemos acá como ya han podido ver en antiguos vídeos si no los han visto pues les cuento este digamos que si ven cómo está esta textura aquí adelante y aquí atrás ese es el light strike que es lo último de adidas en lo cual nos demuestra que este no es tan suave como un bust pero no es tan duro como un bounce no es tan liviano pero eso hace que sea bastante bastante reactivo y nos parece que tiene como el mejor digamos que mejor performance de amortiguación en las zapatillas de básquet de adidas de hecho pues esto es lo que está usando las últimas jardín digamos que es como pues el top de la línea de adidas y funciona bastante bien funciona para cualquier tipo de jugador si es un jugador muy pesado esto te va a amortiguar bastante bien si eres un jugador muy rápido y buscas que sea muy rápida la respuesta de movimiento este light strike pues sin lugar a dudas también va a responder bastante bastante bien y pues nada amigos con ustedes estas son las adidas next level y cuéntenos si les gustan cuéntenos si no les gustan déjenos un like si les gustan un dislike si no les gustan y coméntenos porque no les han gustado y gracias por el vídeo nos vemos en la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal darle clic en la campanita para que youtube te dice cada vez que subimos un nuevo vídeo apoya el canal mirando más vídeos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima